Sí, Fernando, yo estoy en la Mesa Departamental de Turismo de San José y a su vez también estamos en la Comisión del Club de Pesca Villa Rodríguez y es una actividad que, bueno, la invita a la Mesa Departamental de Turismo, organiza el Club de Pesca Villa Rodríguez y se enmarca en los 150 años de libertad también, en los festejos de los 150 años de libertad. Entonces, bueno, es la clásica pesca del pejerrey ahí en Quillú, que la vamos a estar haciendo el próximo domingo 24. Comienza a las 9 horas, se va a extender hasta las 13, 4 horas de pesca. A las 8 ya hay que estar allí para registrarse y bajar a la cancha, que va a ser en el Parador Chico, como es habitual. Así que, bueno, invitamos a todos los pescadores y los mentirosos del departamento que les gusten las dos actividades que vayan allí a Parador Chico. Las inscripciones están por hábitat y también se pueden inscribir allí en el Parador Chico con Rubén Montelongo, que a partir de las 8, como te decía, va a estar allí. La pesca se hace con una caña, dos anzuelos, carnada libre, y se puede tener una caña de repuesto porque si alguien quiere cambiar de equipo o si tiene alguna rotura, se puede tener una caña de repuesto y un rifle de repuesto también. Es una actividad muy tradicional, ¿no? ¿Cómo se mantiene esa tradición de la pesca, el pejerrey del invierno y de los concursos de pesca que seguramente tienen más concurrencia? Sí, exacto. El Club de Pesca Villa Rodríguez tradicionalmente siempre hizo la pesca del pejerrey en julio, porque justamente el pejerrey sale cuando hay frío y la pesca del pejerrey en Kishuya es un clásico. Antes de la pandemia fue la última vez que la realizamos y tuvimos más de 100 inscriptos. Gente que viene de Punta del Este, por decirte, de Maldonado, de Tacuarembó, de Rocha, y obviamente la gente nuestra, de San José, de Libertad, de Rodríguez, siempre hay un buen caudal de público y bueno, estamos esperando que se colme el parador chico de pescadores del pejerrey para el próximo domingo 24. ¿Cómo viene ese rumbo? Sí, decime. Los premios, digo, como siempre, la Intendencia colabora con los premios, vamos a traer trofeos para primero, segundo, tercer puesto, por cantidad, y va a haber un trofeo especial también para pieza mayor, son trofeos y medallas, y luego equipos de pesca, ya sea Ril, Escaña y demás, y luego los clásicos sorteos, como tiene acostumbrado Casa del Mangrullo, de Libertad, de Danilo Lima, que todos los premios son de ahí, se los compramos a Danilo, sorteos para todos, ¿verdad? Es casi lógico que todos se van a llevar algún premio, alguna medalla, así que va a estar muy buena la competencia. ¿Cómo viene el funcionamiento de la mesa de turismo? Coordinando actividades como esta, enmarcada a los 150 años de libertad, pero también con una agenda departamental de actividades. Sí, justamente se hizo un FOA de turismo de nuestro departamento, con la fortaleza, oportunidades, debilidades, amenazas, se está haciendo un estudio exhaustivo, de, bueno, las oportunidades que tenemos de desarrollar el turismo a nivel departamental, se hicieron, digo, la otra vez ya hicimos la pesca, este, ahí en Quijú, se hicieron las actividades de Navidad, que también estuvieron muy buenas, hubo enoturismo en la semana justamente de turismo, se están planificando actividades para la Feria del Libro, también una cena de los sentidos también, que es una actividad que apunta a la gente con baja visión y la gente ciega, que también son actividades que se enmarcan en lo que está haciendo la mesa departamental de turismo, para abrir el abanico a las diferentes formas de hacer turismo y eventos que se enmarcan justamente en actividades que pueden ser turísticas, es decir, que venga gente a la Feria del Libro, pero también que se quede en San José, que coman en los restaurantes de San José, que ocupen los hoteles de San José, así que, digo, la mesa de turismo está estudiando, está haciendo un plan estratégico que nunca había exigido, un plan estratégico de turismo de San José, y, bueno, la mesa de turismo está a cargo de llevar todas esas actividades. Bueno, y en tu caso, y volviendo a la pesca, también a veces vemos fotos que publicás en tus redes y demás, que, bueno, a veces vas a otros lugares, también a pescas mayores, ¿no?, en el Paraná, en el río Uruguay. Sí, la semana pasada estuvimos en el río Paraná con una barra de acá de Rodríguez, de Florida, de San José, los zafrales de San José, la barra de los zafrales, y demás compañeros, y, bueno, fuimos al Paraná y hicimos una pesca bastante buena, si bien el pique no fue el que queríamos nosotros, nos fuimos a buscar la especie de surubí, al final terminamos sacando dorado y demás especies, pero sí, son actividades que nosotros hacemos frecuentemente, por lo general dos veces al año, y que la gente se prende mucho, y que ha servido para traer muchos socios al Club de Pesca Villa Rodríguez. Tenemos socios de Nueva Albecia, de Florida, de Canelones, de Montevideo, gente que ha ido a la pesca del Paraná, y bueno, quedan, más que enamorados de la pesca, quedan más enamorados de la barra, digamos, cómo se pasa, lo bien que pasamos, chistes, bromas, todo sano, que hacen a la actividad de la pesca, ¿no? Que muchas veces la pesca queda en segundo plano porque la barra se gana los aplausos, podemos decirlo así. Muy bien. Bueno, Roberto, nos veremos el domingo por allí, bueno, y invitar a la gente también, más allá que vaya a pescar o no, a darse una vuelta y a vivir del entorno que se va a dar en el parador chico. Exacto, que lleven el termo, el mate, o una conservadorita con algo adentro, alguna torta de hambre picada, todo viene bien. Ya te digo, el clima que se hace es que es muy familiar, muy de barra, y bueno, nos esperamos a todos, ni que hablar allí en la zona del parador chico, e incluso, digo, quien quiera almorzar al mediodía luego de la competencia, el parador va a tener un menú para la gente que quiera hacer uso del parador. Como siempre, Cameto está siempre con las puertas abiertas a estos campeonatos de pesca. Muy bien. Gracias, Roberto, y bueno, y buena jornada. Gracias, Fernando, que pasen bien. Chau, chau.